Rezarás por tu viejo. Esta noche nada de muertos para papá. ¿Qué le ha pasado en el brazo? Me han mordido. ¿Qué le ha mordido? Si se lo cuento, no me creerá. No están vivos. ¿Qué ha sido eso? No están muertos. Los cadáveres. Se han largado. Y nada los detendrá. ¿Qué coño está pasando? Jerry. Jerry, Jerry, Jerry. La infección se propagará por todo el mundo. ¿Quieres la historia? Te la voy a contar rápido. DC2 en todo el careto. Cuando se infringen las leyes de la ciencia, los soldados se están transformando. No me provoques, Golfa. Y entonces, quieran o no, nos despedazarán. El efecto secundario es el terror. Juré a mis hombres que haría todo lo posible por mantenerles vivos. Nunca tuve elección. Ahora, la única esperanza para la humanidad. Voy a por Jerry. Vale, pero vamos en mi coche. Ya me voy contigo. Está en manos de unos pocos. ¡Pero me falta una pierna! Tengo algo para ti. Levántate. Sube. No, hacia el otro lado. No, hacia el otro lado. Cortadle. ¿Cuánta policía nos queda? Hostia puta. Si alguien se acerca a la puerta del coche, quiero que dispares. ¿Y si es papá? Me comeré tu cerebro. Sobre todo si es papá. No, hacia el otro lado. No, hacia el otro lado. No, hacia el otro lado. ¡En marcha! Planet Terror. Una película de Robert Rodríguez.